Un pesebre es el lugar donde están los animales, donde toman agua, duermen. El pesebre era grande, era chiquito y feo. Mediano y muy sucio. Era limpio, más o menos de limpio. Y mojado. No tenía tan rico olor. Era, tenía fuentes, era medio cambio. Para mí era de barro, con paja en el piso. El pasto que te pinchaba, no tan lindo, pero se quedaron ahí igual. Había varios animales, ovejas. Burros, bueyes, gallinas, ovejas, vacas. Y movieron un poco a los animales para que pudieran haber un parto ahí. Y después intentaban de limpiarlo un poco y quedó más o menos. José hizo todo lo que pudo, limpió hasta cuando nació. Cuando nació, José estaba armando la cuna. Yo me imagino eso. Era una canastita que tenía unas cositas de tela. Abajo, sobran los ojos, las campanas de la iglesia. Y los sacos mirando al cielo, esperando al niño que ha de nacer. Abajo, sobran los ojos, las campanas de la iglesia.